El doble homicidio en el restaurante Hunan de la Plaza Arts podría indicar una acción planeada y contrarreloj. Las investigaciones señalan preliminarmente que, previo al ataque a los dos israelíes, sus asesinos fraguaron un distractor, una balacera fuera de la plaza que se ejecutó, de acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad, ocho minutos antes. Un distractor que atrajo la atención de los elementos de seguridad pública y privada que se encontraban en la plaza, quedando así el camino libre para que los asesinos que se encontraban adentro del restaurante pudieran acercarse sin obstáculos a sus objetivos. El distractor se habría echado a andar a las cinco de la tarde con cinco minutos, cuando este automóvil Versa Azul se estaciona a un costado de la plaza Arts, quedando al parecer accidentalmente atrás de una patrulla de seguridad pública. Desciende un hombre con un arma larga, apunta contra dos elementos de seguridad que resguardan la plaza, lo somete y desarma a uno de ellos, no baja la guardia y hace algunas detonaciones. Simultáneamente, su cómplice, el conductor del automóvil Versa Azul, baja armado y cubre la acción de su compañero y se da cuenta que al frente tiene una patrulla y comienza a dispararle. La patrulla huye del lugar. Y el primer tirador también arremete a distancia contra ella. Segundos después, los hombres armados abandonan la escena a toda velocidad. La gente entró en pánico y la prioridad en esos momentos era atender al policía que había quedado herido dentro de su patrulla. La atención estaba fuera de la plaza. De acuerdo con los testigos, ocho minutos después, los dos israelíes que se encontraban en el restaurante Hunan, en una mesa en el área de fumadores con una mujer bebiendo una copa de vino, fueron sorprendidos por otra mujer y un hombre quienes les dispararon a quemar ropa. La acompañante de los israelíes salió ilesa. A ella no le dispararon y, de acuerdo con los trabajadores del lugar, se ocultó en la cocina del restaurante. Uno de los presuntos asesinos fue identificado por los testigos como un hombre con un chaleco negro. Los habían visto dentro del restaurante a él con una mujer y a un cómplice más, quien sería el enlace que mantenía contacto con ellos y con el exterior de la plaza. Todos estaban a unos metros de sus víctimas. Este video de la Cámara de Seguridad del restaurante muestra lo que sucede segundos después de la balacera. La gente está tirada en el piso y entran tres hombres armados y uno más desarmado, quienes no son parte de la seguridad del lugar. Se presume que pudieran ser escoltas de alguno de los comensales. Entran y chocan con el hombre y la mujer que se cree son los asesinos, el hombre del chaleco negro y la mujer de pantalones negros, quienes tropiezan y salen a toda velocidad. Afuera de la plaza, los cómplices se habrían separado. La mujer, quien se habría quitado parte de la ropa y tirado el arma, es captada por las cámaras de seguridad de la Ciudad de México, tratando de huir por periférico. Pero a las cinco de la tarde, con 26 minutos, fue interceptada por la policía y es esposada. A los policías, ella les dijo que se llamaba Esperanza, que había matado a su pareja por una infidelidad y que el arma homicida la había comprado por 7 mil pesos. Un distractor más para la autoridad, con el que sus cómplices ganaron tiempo para escapar. Desde luego seguirán las investigaciones, pero prácticamente podemos informar esta noche, después de esta reconstrucción, después de este trabajo de reporteo que han hecho Miriam Moreno y Jonathan Pardiñas, que la información sobre lo que ocurrió en la Plaza Arts, en el restaurante Hunan ayer, no va a variar mucho de lo que acabamos de ver. Y parte de esa reconstrucción la hicimos con estos videos que presentamos hace unos momentos de lo que ocurrió dentro del restaurante. En uno de los videos se ve la mesa donde están los asesinos, esta mujer, Esperanza, la mujer que fue detenida y el otro cómplice que está prófugo. Son las 5.19 de la tarde, se ve que está lleno el restaurante, la pareja se levanta, se van a la zona de fumadores, el hombre lleva el arma, ocultan las servilletas, salen y disparan, la gente escucha y algunos se tiran, otros corren, la pareja huye. Pasaron 25 segundos desde que se paran hasta que salen corriendo. Ahí están las imágenes. En este segundo video, una toma desde la zona de fumadores, se ve la mesa donde están los dos ciudadanos israelíes y ahí están los disparos, acompañados de una mujer de cabello rubio que no ha sido identificada. Se ve a un mesero terminando de servirles y en ese momento es cuando disparan. El ataque solo se da contra los dos hombres, los dos caen de su asiento y la mujer que los acompaña pues no resultó herida. Ahí está la imagen. Los disparos. Ahí están. Son videos en poder de Imagen Noticias y desde este momento están en nuestras redes sociales. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.